Era un tiempo sin tiempo y vivir sin apuro y sentirse seguro cuando estabas vos Y esa pieza tan fría que entibiaba tu abrazo cuando me despertabas al salir el sol Y tus manos haciendo sin pedir un descanso, escuchando tu canto yo aprendí a cantar El calor de la leña en la vieja cocina y una torta caliente en la felicidad ¿Qué ganas tengo de abrazarte con toda el alma madre? ¿Qué ganas tengo de decir? Te quiero, te quiero, te quiero Vos me diste la vida, lo que no puedo darte, escondiste tus penas y yo no sufrí Enseñaste los juegos, el amor, la alegría, nunca me faltó nada y fui tan feliz Ahora entiendo el sentido de tus largos silencios, ahora entiendo tu llanto y tu soledad Cuando no te alcanzaba ni el dinero ni el tiempo para darnos a todos siempre un poco más ¿Qué ganas tengo de abrazarte con toda el alma madre? ¿Qué ganas tengo de decir? Te quiero, te quiero, te quiero Madre, madre, te debía desde siempre esta canción Madre, madre, te debía desde siempre esta canción Ver un tiempo sin tiempo y vivir sin apuro Y sentirse seguro cuando estabas vos Y esa pieza tan fría que entideaba tu abrazo Cuando me despertabas al salir el sol Y tus manos haciendo sin pedir un descanso Escuchando tu canto yo aprendí a cantar Y el calor de la leña en la vieja cocina Y una torta caliente en la felicidad Que ganas tengo de abrazarte Con toda el alma madre Que ganas tengo de decir Te quiero, te quiero, te quiero Madre, madre Te debía desde siempre esta canción 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 Madre, madre Madre, madre Te debía desde siempre esta canción Madre, madre Te debía desde siempre esta canción Madre, madre Te debía desde siempre esta canción